Es tiempo de hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos iremos al Senado estadounidense desde donde nos acompaña Juan Pablo Cerrug para contarnos qué pasó en las últimas horas con la reforma migratoria y les prometo que es una muy buena noticia. Este es El Mundo al Día. Ya regresamos. Retornamos a la información con una excelente noticia. La reforma migratoria fue aprobada en el Senado estadounidense por una votación de 68 a favor y 32 votos en contra. El proyecto ya quedó listo para ser enviado a la Cámara de Representantes. Desde el Senado estadounidense hacemos contacto con Juan Pablo Cerrug, a quien le preguntamos de qué forma se llegó a esa aprobación, Juan Pablo. Como tú lo has manifestado, primero se realizó un voto de procedimiento que define las instrucciones sobre la forma de cómo iba a ser conducida la votación final del Senado y de inmediato los legisladores procedieron a hacer la votación. ¿Implica esto que hay algún riesgo de que se pueda caer? Lina, cualquier cosa podría suceder aquí en el mundo político de Washington, pero la verdad es que se da casi por seguro que el proyecto de ley será aprobado. Además, porque ya fue incluida en la lista de enmiendas, las que se logró hace unos días en materia de seguridad fronteriza, para garantizar el apoyo de los legisladores republicanos más recalcitrantes que se oponían al proyecto, aún cuando saben que la reforma inmigratoria es crucial para los intereses de su partido republicano para reconquistar el voto hispano. ¿Qué determina exactamente entonces esa enmienda de seguridad, Juan Pablo? La medida adicional agrega, entre otros, más de 20.000 agentes a la patrulla fronteriza, un presupuesto extra de unos 30.000 millones de dólares de implementación obligatoria del programa federal, y Verify, que analiza el estado migratorio de los trabajadores con una base de datos administrada por el Departamento de Seguridad Nacional. Además, la construcción de 700 millas de muro fronterizo, alta tecnología para vigilar la frontera, y un sistema biométrico para rastrear los extranjeros que ingresan y que salen de Estados Unidos, Lina. ¿Se presume ahora entonces que sea más fácil aprobarla en la Cámara de Representantes? Desafortunadamente no, Lina. Nada está garantizado aún. Digamos que este asunto de la seguridad fronteriza ha sido superado en el Senado, pero además de este, hay otros temas muy polémicos que tienen que ver con los impuestos que deberán pagar los beneficiarios de la ley y con la definición del camino hacia la ciudadanía, que va a generar aún más controversia en los próximos debates que tendrán lugar en la Cámara de Representantes, además de que los legisladores dicen que van a debatir su propio proyecto. Como ya se había anticipado, la Cámara de Senadores del Congreso Federal Estadounidense, en una votación que terminó con 69 votos a favor y 29 en contra, aprobó una enmienda al proyecto de ley reforma emigratoria que estipula reforzar la frontera con México para contener el flujo de indocumentados. A este respecto, el jefe de control fronterizo, Michael Fisher, aseguró que, en base a estudios realizados por agentes estadounidenses, los residentes del sur de Arizona se sienten más seguros con las medidas de seguridad que se aplican en el área. El crimen organizado que atraviesa la frontera de México hacia Estados Unidos ha sido un problema muy grande para la región, especialmente en el área de Arizona. Estas pandillas seguirán buscando maneras de infiltrarse, pero puedo asegurar que la zona está ahora más segura y protegida. Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, no tendría problemas para contar con el respaldo necesario de acuerdo con las últimas votaciones celebradas en el Pleno, a pesar de la oposición del ala ultraconservadora del Partido Republicano. La reforma busca regularizar el estatus de residencia y laboral de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, pero para ello, los beneficiados deberán esperar un proceso de por lo menos 10 años para obtener la residencia permanente, no tener antecedentes penales, hablar inglés y pagar multas por impuestos retrasados, por violar las leyes de inmigración y cubrir los gastos para el procedimiento de cada caso. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América. Esta aprobación del proyecto en el Senado es una muy buena noticia, pero hoy no hay mucho camino por recorrer. Juan Pablo, muchas gracias. A ti. El mundo del espectáculo...